Orgullo, emoción y agradecimiento a la Asociación Nacional de Locutores, a Rosalía, a todos les tengo un gran cariño, respeto y admiración, pero para mí lo más significativo de todo esto es que esta medalla se llama Pedro Ferri Santa Cruz y yo tuve el honor de trabajar con él, de aprender de él, de disfrutar la vida con él, de ser su amiga, esto tiene que ser mejor por el bien de una sociedad que requiere de medios públicos o privados con la libertad de expresión para comunicar e informar, transmitir opiniones y sobre todo para que la ciudadanía esté informada. La responsabilidad con la que trabajemos puede atraer o mantener a ese tipo de auditorio y tal vez atraer a los que se están yendo de los medios tradicionales, como la radio de la televisión.